La pelota la va tomando nuevamente ahora, el conjunto de Tito Borges, metieron para Hornos, arranca Hornos por derecha, allá va Hornos, cortó en diagonal, se viene de la punta al medio, la piso, qué bien que la llevaba, pero lo cortó justito por allí la maizón, y la maizón sacó un pase bárbaro para que se venga, 33, allá va corriendo por izquierda, Valdez, va Valdez, va a pisar larga, el rebate al arco. ¡Gol! ¡Osores, gol! ¡Bol! ¡Bol de 33, señores Osores! ¡Qué pelotazo largo metió la maizón, agarró Valparado a todo el fondo borjense, y qué bien que arrancó Osores, para encarar, para cortar en diagonal rumbo al arco, entró al área, allí por el vértice, y rebató, cruzado contra el palo zurdo, el arquero subiría, que nada pudo hacer, y pone el segundo, señores Osores, pasa a ganar 33, lo da vuelta a la base Osores, a los quince del complemento, 33-2, piso a Borja Azuna, Osores lo hizo. Sí, señor, golazo del equipo de la base, un gran pase en la maizón, pensé que era once, no sé, me quedaron las dudas, no miró absolutamente nada, jugador Osores. Arrancó, hizo la diagonal, se sacó el hombre encima, le pegó un derechazo tremendo, no pudo hacer absolutamente nada el golero Tito Borja, convirtiendo un golazo el equipo de 33, que pasa a ganar dos tantos contra uno este partido.